Existen diversas formas de terapia psicológicas para el tratamiento de conductas o traumas que pueden afectarnos a lo largo de nuestras vidas. Una de ellas es el psicoanálisis. El psicoanálisis es un método desarrollado por el médico y neurólogo austriaco Sigmund Freud, quien buscó a través del estudio de la mente el tratamiento de enfermedades mentales y conductas desadaptativas. Los quiero invitar a conocer más del psicoanálisis en la siguiente entrevista. Y hoy en el programa estamos junto a Juan Flores, él es psicólogo clínico y miembro de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis. Gracias, Juan, por estar hoy día con nosotros en el programa. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos conversar en algunos momentos acerca de lo que es el psicoanálisis, su función y sus tareas también en el momento presente. Juan, entonces, para que la gente en la casa nos pueda entender clarito desde el principio, ¿cómo podemos definir el psicoanálisis? El psicoanálisis es una forma particular de entender el funcionamiento del psiquismo humano, de comprender al hombre también, por supuesto, de que está opuesta esa conflictiva del psiquismo, de cómo el hombre se articula y se relaciona en función con los otros, y también una aproximación técnica a poder trabajar esa conflictiva a la luz del trabajo clínico y que, por lo tanto, podamos tener una mejor forma de vida. Y también es una forma particular de poder trabajar nosotros los terapeutas en esa escucha de esa persona que sufre o que se duele. Correcto. Ahora, el psicoanálisis, ¿no es cierto?, en la definición que tú nos das, ¿es una herramienta que ocupan profesionales, psicólogos o psiquiatras para poder trabajar con sus pacientes? Claro, en general en el mundo, para ser psicoanalista hay que ser psicólogo o psiquiatra. Hay algunos países en que no es así, en que es posible ser, abordar y ser psicoanalista de otras perspectivas profesionales. Acá en Chile hay que ser psicólogo o psiquiatra, es decir, terminar psiquiatría o terminar psicología. Después uno postula a los institutos de psicoanalisis, aquí en Chile hay tres, en este momento, formales, formales como instituto. Seremos en total 200, 200 y tantos psicoanalistas formados rigurosamente. Y ahí, después de una entrevista donde básicamente la idea es que uno no tenga patologías propias muy conflictivas, dentro de estas clínicas, uno entra a formarse. Son cuatro años más de estudio, de formación teórica. Una de las exigencias para nosotros es que tenemos que psicoanalizarnos. La exigencia que tiene que ser de, como mínimo, tres veces a la semana durante muchos años. Y uno ahí es un paciente normal, digamos, como cualquier paciente. Y supervisar también los primeros casos en el momento de la formación teórica. Eso en general son los requisitos formales, me refiero, en el mundo para poder hacer la formación de psicoanalista. Ahora, enfrentado a un caso, a un paciente que tiene un problema que puede ser a lo mejor una depresión, por ejemplo. ¿Cómo lo enfrenta, para que la gente entienda como muy simple, cómo lo enfrenta un psicólogo psicoanalista a un psicólogo que quizás no tiene esta formación? ¿Cuál es el punto de diferencia que existe entre una aproximación y la otra? Respecto, por ejemplo, concretamente a una depresión, que la verdad que son la mayoría de los casos que llegan, digamos, me refiero en el sentido de que hay personas que están sufriendo o están doliendo o por alguna situación particular y hay síntomas, la diferencia esencial va a ser que el psicoanalista va a considerar esencialmente a los síntomas como un efecto de algo que probablemente esté desconocido para esa persona de por qué está detrás de ese sufrimiento, ¿no? Es decir, la farmacología puede ayudar mucho, por supuesto, ¿no es cierto?, a poder curar o a poder modificar los síntomas corporales del fenómeno depresivo. A lo mejor otro tratamiento no psicoanalítico, conductual, por ejemplo, de cualquier otro orden puede ayudar mucho por medio de la razón o por medio de ciertas técnicas a poder controlar también ciertas conductas determinadas. Pero el análisis trata de ir al origen, la mayoría de las veces inconsciente, de por qué alguien se deprime. Voy a dar un ejemplo. No todas las personas a las cuales tienen una pérdida muy potente y muy fuerte, la pérdida, por ejemplo, de un ser querido o de una situación simbólica, el trabajo o lo que fuera, se deprimen. ¿Qué hace que una persona se deprima y otra no, frente a circunstancias aparentemente analógicas? Bueno, probablemente que esa pérdida rebota, por decirlo de alguna manera, digamos, ¿no?, sobre una historia particular que hace posible entonces que ese evento sea vivido de una forma específica por esa persona y genere, por lo tanto, una reacción depresiva. Y el sentido fundamental es poder entender y investigar qué hizo que esa persona específica, con esa historia particular y específica, haya interpretado, haya leído, o sea, haya afectado por esos hechos de esa manera concreta y específica. Marca, en el tiempo, la trayectoria que tú tienes, me imagino que en el psicoanálisis que se hace de adulto hay mucha impronta de problemas que se generan en la niñez y que conscientemente nunca los entendimos hasta que tenemos la entrevista con un psicoanalista que nos dice mira, esto que se gatilló en tu niñez es responsable en alguna forma de cómo estás procesando hoy día este duelo, la cesantía, no sé, distintas cosas, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que para eso hay que entender básicamente y esa es la mirada psicoanalítica que el sujeto humano no viene armado, construido, digamos, sino que es producto de una historia. Exacto. Pero es más complejo porque el punto es que esa historia no repercute de igual manera en todos los miembros de una familia, por ejemplo. Uno nos explica muchas veces por qué cuatro hermanos son distintos teniendo aparentemente los mismos padres. El problema es que no tienen los mismos padres. ¿En qué sentido? En que la situación es mucho más previa. Tiene que ver, por ejemplo, con qué deseo, incluso inconsciente o ausencia, en algunos casos, fue concebido cada hijo, ¿no? ¿Qué había detrás? ¿Qué se esperaba? ¿No es lo mismo el primero, el segundo, el tercero o el cuarto? ¿En qué momento la pareja nació? ¿En qué situación emocional la pareja estaba? ¿Qué dificultades externas, digamos, incluso materiales hubo en ese momento del nacimiento? Por lo tanto, cada hijo nace no como en blanco, sino que nace con una serie de elementos que ya vienen previamente estructurados en los padres y arman esa particular relación con ese hijo y no con otro. Cuando nos embarcamos en esto, para que la gente también en la casa vaya entendiendo, cuando tú te embarcas en una terapia psicoanalítica, esto es de largo aliento. Yo lo voy definiendo básicamente por lo que tú dices. ¿Cuánto puede durar? Yo sé que estamos hablando de tiempos que son relativos y depende del paciente, de los problemas, un montón de cosas. Pero estamos hablando de un año, dos años de una terapia psicoanalítica. A ver, mira, es muy relativo, tal como tú dices, digamos, porque evidentemente eso va a depender de la circunstancia específica y también, bueno, de aspectos concretos, digamos, los tiempos, en fin, los recursos, pero también del deseo de ese paciente de hasta dónde examinarse, ¿no? Los tiempos son muy relativos, entre otras cosas, porque el inconsciente, que sería lo fundamental, a lo cual uno está atento, digamos, a los fenómenos inconscientes, tiene una temporalidad que no tiene que ver con la cronología de los tiempos físicos. Uno podría decir inconsciente, mire, invento, el conflicto con su madre se va a resolver a los tres meses, dos semanas y dos días. Porque en cada cual esa temporalidad es diversa, ¿no? Por lo tanto, lo que uno sabe, cuando los pacientes preguntan eso, por ejemplo, algunos, bueno, tendrían que decir, mire, la terapia no es infinita, termina, pero es indefinida. Hay un concepto que una vez yo hablé con un psicoanalista, me encantó, que es un poquito el espejo, ¿no? Tú lo que estás haciendo es ser el espejo de la otra persona y esta persona se va mirando y tú lo vas guiando, no conduciendo, pero claramente mostrando señales importantes y el proceso final, corrígeme tú, por favor, que tú eres el experto, por favor, Juan, es que el paciente empieza a elaborar y empieza a entender cosas que de otra manera, sin este conductor que el psicoanalista no hubiese entendido de otra manera, ¿no? Yo le diría que lo fundamental es que uno trata de crear con el paciente un espacio donde el paciente pueda hablar libremente, sin censura, con la menos como si uno está ahí para poder aproximarse a ayudar a ese entendimiento. Ni siquiera hay conducción, ¿no? Es decir, justamente el análisis del analista, del que nosotros estamos sometidos, es para que uno deje lo más fuera posible su propia conflictiva y pueda escuchar lo más posible al paciente. Si el paciente me habla de su conflicto con su madre, la idea es que yo haya resuelto, básicamente, mi conflicto con mi madre de tal manera que no me abanderice defendiendo a la madre o atacando a la madre o pasando por alto ese tema, sino que pueda escuchar al paciente. Por eso es que nosotros teníamos un trabajo que nos tiene que preparar para ser lo más abstinente posible. Dejar fuera nuestra idea, nuestros valores, la idea de lo que es correcto, lo que debiera hacer o no hacer esa persona, de tal manera que él sea el que se apropie a esa libertad. Termino con esto. Si, en relación a la pregunta anterior tuya, ¿cuándo termina? Si el modelo médico, digamos así, en términos más gruesos, es, tú vas al traumatólogo y te dice, mire, se quebró una pierna, son tres semanas de yeso, ejercicio, y después, entonces, usted se recupera cuando esa pierna vuelva a funcionar de nuevo, es decir, volvó, funciona solamente, y te dan de alta. En general, tú no intentas volver con el paciente a que vuelva a recobrar algo que perdió, sino que al revés, es que se encuentre con el conflicto y desde ahí abre las perspectivas del entendimiento de su vida para vivir mejor. ¿Qué significa eso? Es que depende del paciente, ¿no? Por eso mismo, cuando termina el análisis, a diferencia del modelo médico. El análisis termina cuando el paciente da de baja al analista, ¿no? Le dice, estoy bien, pienso que ya he terminado, que he resuelto mis conflictos. Uno le podrá decir, mire, me da un punto que queda algo que resolver, pero es el deseo del paciente, digamos, ¿no? No hay un alta en el punto de rigor, ¿no? Y eso corresponde al lenguaje más bien médico. Correcto. Oye, interesante, interesante tema que abordamos hoy día, Juan. Son pinceladas, obviamente, para un tema que daba muchísimo, un gran tema el psicoanálisis. Así que agradecer que hoy día estés con nosotros en el programa, haberme iluminado con esto y, obviamente, dejarte invitado para futuros programas donde podamos abordar temas que son de muchísimo interés para las personas y ojalá acercar a las personas al psicoanálisis sin temor. Fíjate que pasa, ¿no? Y yo creo que es un tema cultural, un tema que tenemos que empezar a cambiar, que mucha gente le tiene como un poquito de miedo a estas palabras, ¿no? Ir a hacerse psicoanálisis o eres psicoanalista, cuando en otras partes, fíjate, no necesitas tener ningún problema para ir al psicoanálisis. El psicoanálisis es casi la higiene que haces permanentemente para estar bien. Y, de hecho, uno lo puede ver, a propósito, en películas donde la gente tiene agendada y ahora el psicoanalista como parte del coach o parte de lo que necesitas para ir despejando y limpiando y ordenando tu vida, desde dónde estás pensando, ¿no? Y empezar a sacar algunas cosas que de repente pueden ser miedos, temor, un montón de cosas que no sabes dónde vienen y vivimos empastillados, medicamentados y no empezamos a darle entendimiento a los reales problemas que tenemos. Por lo tanto, queremos acercar, y te agradezco muchísimo, acercar el psicoanálisis a todas las personas hoy día en la voz de don Juan Flores, psicoanalista que nos acompaña. Bueno, muchas gracias por la invitación y creo que tuviste interés por la posibilidad de poder hablar de esto, de manera sintética, por supuesto, es también aproximarnos a la idea de que lo esencial, y eso es una ética del humano, tiene que ver con encontrarse con la verdad, con la verdad propia. Lo que pasa es que le tememos a nuestras verdades, ¿no? Le tememos a verlo en ese espejo, que es el trabajo terapéutico psicoanalítico, porque en general tendemos a esquivar aquello que nos conflictúa. El problema es que tratamos de topar, de cubrir esos elementos para no sufrir, sin embargo, portamos un sufrimiento que es mucho más largo y permanente. Exacto, exacto. Y déjame agregar que además se traduce en el soma, se traduce en el cuerpo, que finalmente empieza a buscar manifestaciones en el organismo, enfermedad psicosomática, mente y cuerpo. No es lo que tú dices, porque no puedo dejar de decirlo. Exactamente. Si tú no hablas y no transformas en palabras lo que te sucede, aquello que no está puente a palabras circula en el cuerpo por medio de sensaciones, de afecto, de angustia y finalmente el cuerpo habla a través de la enfermedad, sin que sepamos, porque es una habla sorda, ¿no? Hay que ponerlo en palabras. Sí. Oye, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ver tan bien este tema y nos encontraremos, por supuesto, contigo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Adiós, gracias. Adiós.